Conoce qué pidió en su último cumpleaños la actriz Ande Erchel. El pedido que hizo Ande Erchel, actriz de Lofi Cinder, tiene un gran significado para ella debido a que le recuerda a su madre. ¿Qué es la actriz Ande Erchel? En la telenovela Lofi Cinder, Ande Erchel interpreta a Eda Gildiz, una joven vendedora de flores que por cosas del destino se encontrará con Serkan Bolat, Kerem Bursin, un apuesto hombre que goza de la gran fortuna de su familia. A pesar de las diferencias se verán envueltos en una historia de amor y comedia. Pero este amor de la ficción se replicó en la vida real, y fue durante las grabaciones de Lofi Cinder donde Ande Erchel y Kerem Bursin se enamoraron perdidamente, convirtiéndose, en la actualidad, en una de las parejas más famosas y sólidas del ambiente artístico turco. Este romance se oficializó en abril del 2021 cuando los actores confirmaron que eran novios luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Lo que Ande Erchel le pidió a sus fans en su último cumpleaños El pasado 24 de noviembre del 2021 Ande Erchel celebró su cumpleaños número 28, y la recordada Eda Gildiz de Lofi Cinder no encontró mejor idea que celebrarlo junto a sus miles de fanáticos en todo el mundo. Como parte de esta actividad la joven solo quiso una cosa. Ella pidió a sus fanáticos que realizaran una donación a la organización Cáncer Cis Yasam, Vida Sin Cáncer, de la cual ella es la embajadora de buena voluntad. Cabe indicar que dicha organización fue creada sin ánimo de lucro que tiene como única finalidad apoyar a los niños sufren cáncer y a sus familias. El heroísmo requiere una gran responsabilidad, continuidad. Quiero tocar miles de vidas más con gran felicidad y esperanza. Seamos siempre héroes. Únete a mí. Demos el mejor regalo para mi cumpleaños juntos donando a cientos de niños con cáncer, y sus familias que todavía están esperando apoyo, expresó en su momento la actriz. ¿Por qué Anderchel hizo este pedido? El hecho que la actriz Anderchel haya este pedido especial es por una razón, su madre también falleció de cáncer. Esto ocurrió en el 2019, cuando su progenitora tenía 47 años. Desde aquella fecha la actriz siempre le rinde homenaje a su madre y siempre la recuerda. Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto. Y eres tan hermosa, mamá, publicó luego de sucedido el hecho. Por ese motivo, la joven artista se ha comprometido en ayudar constantemente a estos pequeños pacientes. ¿Por qué Anderchel hizo este pedido?